Y bailando conmigo Y va a seguir cantando Vamos a hacer contigo Hoy voy a hacer una fiesta en mi cara a unos amigos Una botella de bebida Y una botella de vino Y esto no hay quien lo pare, quien se entere en los vecinos Al final hacía la vida Y como quiera te la vivo Se está acabando la noche Y hasta esa acertar conmigo Mueve la cintura y va a seguir cantando Hoy vamos a pasar la vida Juntos en el reloj Y bailando conmigo Hoy vamos a pasar la vida